¿Qué es el gobierno de transición? Yo me planteo, es la prioridad, es una conducción política. Una conducción política que conduzca a Venezuela a la libertad. Un gobierno de transición para que algunos factores preserven cuotas de poder, conmigo no cuenten. Si a mí me llaman y me dicen, aquí está esta agenda estratégica que tiene como punto de honor lograr la libertad de Venezuela por encima de cualquier otro objetivo particular o grupal, bueno, yo voy allí con las dos manos, con mi corazón, con mi vocación de lucha. Pero un gobierno de transición que se va a encargar de ratificar cuatro embajadores para ti, cuatro embajadores para el otro, tres embajadores para este, eso no es la prioridad para los venezolanos. Si no rectificamos, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Estamos en unas condiciones que le abren un horizonte promisorio a Venezuela. Y lo digo así con un optimismo racional. No es poca cosa lo que está ocurriendo. Lo repito otra vez. La Corte Penal Internacional en acción, el cerco antinarcótico profundizándose, el proceso de extradición de los testaferros, de los comprometidos con distintas irregularidades, un pueblo en guardia. Todo eso está al servicio de la causa. ¿Qué hace falta? Una sola cosita. Una conducción política que no se entienda con la dictadura. Una conducción política que le juegue limpio a los venezolanos. Eso es lo que hace falta y por eso es lo que tenemos que luchar. Gracias.